¡Ay, qué gordito de madre! ¡Es divertidísimo! Pero no me voy a colgar con él porque si no no termino con los pedidos de la tarde, que era lo que me quedaba hacer para hoy. Dios mío, soy yo, soy yo, soy yo, solita Silveira y sus donas de fernel, soy yo, soy yo, solita Silveira, piba de oro, chica vivito, con lo que está ganando en el teatro, mi mejor clienta. Telma Virali, la de uno... Esta, mira, no pega un bolo hace años, pero igual le voy a hacer las donas. Amy Wine, o sea, que hija de puta no me contesta el celular hace como tres meses. Lidia Lamesón, no me tengo que olvidar de pasar los reintegros al pami porque si no no me va a dar para comprar la botella de licor de huevo. Morsa Kazan y sus donas de minoxidil. Esta debe estar tomándolas mal con la receta porque no veo que tenga más pelos, salvo que le estén saliendo del culo, no sé. Yo voy a arrancar con las donas de fernel porque no quiero atrasarme y porque si me atraso solita, se enoja y no quiero tener un disgusto con esta que es una cliente excelente. A mí me llevo bárbaro con ella. Entonces... ¡Doctora Licores! ¿Qué hace usted aquí, doctora Licores? No es lo que parece. Déjeme explicarle esto. ¿Qué es esto? Esto es lo que usted me recomendó en terapia, doctora Licores, que haga un curso de pastelería. Esto que ve aquí es lo que llamamos cocina de autor. Es que yo no puedo frenar de expresarme, de crear con el paladar, con los sabores. Ay, doctora Licores, casualmente el 16 de noviembre mis donas van a estar presentándose en su primer partida en Paseo a la Plaza. Si se lo dije en sesión, doctora Licores, ¿cómo que no? 16 de noviembre, 22 horas. Mire, vaya al consultorio y venga a verme, a probarlas porque son buenísimas. Y si no se acuerda que es posible, toda la data va a estar aquí arriba en el evento. Y si no, búsquenos en Facebook como Prima Dona. Ahora váyase, váyase tranquila, doctora Licores, que yo no voy a quedar aquí a trabajar. ¿Qué cosa? No, doctora Licores. ¿Cómo se le ocurre que le puedo vender una dona? Esto es para consumo personal. Mire, para que se vaya tranquila, quiero que vea que me voy a quedar degustando una dona. Así que vaya y le espero el 16. Solita me quedaron, pero mirá que ni en cicatricurio te va a tocar las agugas. ¡Los espero!